Bueno, chavales, hoy vamos a salir con Alex, Lolita, Joan, Josele y los colegas de Alicante. Tiene de todo, de todo. Y Fernan, que esto me va a hacer por lo menos 15 o 20 suscriptores. El colega, venga, subiremos. Yo le he dicho a Alex que vosotros tiráis y yo acompaño con ellos, el capo lo ha visto nunca. Muy bien. Todo. Todo. ¡Ale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué esperanza! Bueno, esperanza, ¿no? Conduciendo la wheel, es muy malo. Barranquito a la derecha. Que no sé si Alex son los que les gusta. No sé si es a la derecha o a la izquierda. Pero bueno. Para mi amigo Damián, también. Para Sosin, que ahora está averiado. Santi, que también le molan los barrancos. A mi amigo Unai. Que cada vez es más atrevido. Para todos los del grupo. Un beso. Y un abrazo. Un beso. 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 Con esta parte. Me hace todo lo que pienso. ¡Siete! ¡Esto arranquito que te cagas! ¡Me encanta! ¡Siete! ¡Sienes! ¡Sienes! ha vivido a tiempo y me estaba invitado, pero me dolió una mano y no ha querido arriesgar, ha hecho bien, porque esto te machaca las manos y los brazos y es la primera y ya me duele perfecto, maravilla Santo Domingo, esta es la del salto creo que lo vamos a hacer todos, en fin, vamos allá bien, pasarlo bien a ver wow 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 aquí a la derecha Vaya tela Vaya tela Quiere haber un acantilado 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 ah ah voy a claro ¡Suscríbete! No, no, se puede ir bien, ¿eh? Traza bien que se puede hacer bien. Y después hace un tirabuzón ahí abajo. Venga. Espera, espera. Tira, Manu. Tira, dale, te grabo. Si ya sabes trazar bien ahí, ya está. Joder. Empinadita está, hija de puta. No, 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 tiene, no, no, no. Alcá, ya está ahí abajo. Quiero ver, adelante. ¡Parejo! No, 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 no. Esco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. chulisima tío te ha gustado josele o no? como te gusta la maravilla? placer tío, ya nos veremos tío, encantado hasta la próxima tenemos que ir allí al COI un día venga chicos vamos allá yo aquí de este ya me acuerdo si, si es verdad por aquí a la izquierda no? por aquí por el milagro es que teníamos de almorzar ahí, te enfrias y nada es lo mismo vengo de estar vengo de estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues a ver! ¡Hemos perdido a José Le! ¡Pues a ver el pinto! ¡No me ha dado nada, tío! ¿Han? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.